Hola amistades, quiero recordarles que este domingo también estaré presentándome en youtube.com slash Pedro Pablo Cantante a las 8 de la noche, horario de la Florida Así que los espero con música del recuerdo, con música de ayer, de hoy y de siempre Si les quiere, cuídense Esta es mi perrita que se llama Zoe Está cansada porque estaba afuera ahora jugando, buen muñeco preferido de ella Este muñeco se lo compró mi hija hace unos años Y es su favorito Pero está con la lengua afuera ¡Ahí! Este es mi perrita que se llama Zoe Está cansada porque estaba afuera ahora jugando, buen muñeco preferido de ella Páñalo al río para mirar como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día A la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ella no era así Y sigue marchateando con Pedro Pablo ¡Ajá! ¡Ajá! Iré tu páñalo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor ¡Ajá! 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 ¡Ajá!